Hola a todos, estos son los principales títulos de la jornada de Conclusión.com.ar Rosa María Payá, los cubanos no tienen la libertad de prosperar por sí mismos. Así lo firmó en diálogo con Conclusión la joven cubana presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia e hijas del activista cubano Oswaldo Payá Sardiñas. Más de un millón de jóvenes no estudian y trabajan en Argentina. Según un estudio de la consultora ADECO, esta realidad afecta a la franja que va de los 18 a los 25 años. Además, la encuesta reveló que más de 700.000 ni siquiera buscan empleo. Se firmó un convenio para mejorar los sistemas de información judicial de todo el país. Fue en el marco de la reunión que mantuvo el presidente Macri con autoridades judiciales de todas las provincias. Para que no te pase, la marcha se hizo escuchar en el Congreso. Familiares de víctimas se movilizaron pidiendo justicia y seguridad en el centro porteño. En Rosario, la manifestación tuvo su epicentro en el Monumento Nacional a la Bandera. Estas fueron las noticias más importantes de la jornada en Conclusión.com.ar. Gracias y hasta la próxima.